Hola Ana, bienvenida, saludo que se me ha cortado porque ya hemos llegado a la hora de transmisión y a la hora parece ser que esto se corta, si, se cortó pues ya, al llegar a la hora parece ser que se corta la transmisión se corta, se corta al llegar a la hora, se corta, a ver, le voy a avisar a Diego a ver, a ver si, a ver si viene Diego también, a ver Hola Ana, bienvenida, hola Ana Sánchez 641, bienvenido si, es que cuando llegamos a la hora parece ser que dijo Marta antes que se desconectaba, a ver voy a escribirle por... Ah, va, va, ya, ya está aquí, vale, 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 está enviado una solicitud, vale, ok Ya Diego, ya te he aceptado la invitación Ya estoy Ya estoy Digo, que este es más mono de Instagram, que al pasar ahora se le corta, dijo Marta No te preocupes A ver, lo que te decía del... Voy a comentar una cosa, ahora he subido la primera parte a Instagram TV, ahí podéis ver la primera parte por si, ahora yo no sé si después a YouTube se puede subir esto, yo no sé, nunca he hecho eso en mi vida No, no lo sé, no lo sé, la verdad Marta, vi si eso se puede subir a YouTube después o cómo se puede hacer esto No, no O qué decía, que te había cortado No, no, él decía que en cuanto al color, a ver, es que da la casualidad de que a nosotros nos hace los discos, o sea, las portadas y los árboles y tal, JJC Es un que ha colaborado siempre con todos nuestros trabajos y tal Y da la casualidad de que, bueno, él vive en Alemania pero ha estado de vacaciones esta semana pasada aquí en Cádiz Y entonces he estado reunido con él, hemos estado hablando del tercer disco ya Y yo le he dicho lo que quiere, o sea, nosotros le hemos dicho lo que queremos ¿Vale? ¿Vale? El tema es que luego las decisiones, que lo hemos hecho siempre así, los dos discos han pasado lo mismo Yo no sé lo que va a hacer ¿Sabes? ¿Sabes? Te digo fatal Claro, sí, 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 él de hecho siempre nos sorprende, o sea, nunca hemos sabido Yo le he dicho lo que quería transmitir en una portada, lo que quería transmitir en otra portada Y él ha hecho lo que ha hecho y nos lo ha presentado y nos hemos quedado a cuadros Pero que no le hemos dicho, quiero una portada roja con un tío que se coge unos billetes y no sé qué y tal O quiero unos cortes en un fondo amarillo No, 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 son decisiones suyas ¿Vale? Sí, 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 sí Claro, claro Exacto Y entonces, ¿qué pasa? Que con este tercer disco Pues ya le he dicho lo que queremos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No? Y él no ha hecho nada todavía porque hemos hablado la semana pasada Entonces, bueno, sí que es verdad que le he pedido una cosa concreta Pero no puedo apostar todavía porque hasta que él no desarrolle el trabajo no sirvo para quedar Puedes dar una exclusiva aquí si quieres, a lo mejor hacen el viento más interesante O sea, vamos a dar una exclusiva aquí desde aquí No, pero que no puedo decir nada todavía Bueno, un pequeño detalle es que el canto va a ser de un color concreto para formar una bandera con la trilogía O sea, con los tres discos Pero no La idea es que los tres discos puestos en horizontal formen una bandera ¿Pero cuál? ¿Naraja? ¿Seguro que es naraja? ¿O naraja o naraja o naraja? Seguro, ya entiendo por dónde va Sí, sí, sí Si te entrevistas en una piscina, contadas algo más Seguro, Marta Vivo de esquina en la piscina, ¿no? Confecciones en la piscina Pues nadie, ya estamos finalizando y faltan como quien dice Se pregunta, como quien dice Digo, para no hacer esto tan estrento, ¿sabes? Pero bueno Sí, sí Digo, si no, vamos a partir de aquí toda la santa noche Y tú sabes Que, pues nada Me echéis de aquí a unos 5 o 10 años ¿Cómo veríais? ¿O qué planes hay como futuros proyectos? ¿Tanto de trabajo, discos, proyectos de festivales? O sea, ¿qué ideas tenéis de aquí? ¿O va surgiendo lo que va surgiendo? A ver Nuestra intención, como te decía, es que el objetivo es a corto plazo Y entonces, para 5 años Yo, a ver, hola No, quiero estar en prime time Y terminar el Super Bowl Ay puta madre Pero ¿Cómo que no? Entonces, objetivo a corto plazo Yo quiero pisar un festival nacional No sé si lo conseguiré No sabemos si lo conseguiremos Porque ya sabemos que los espacios para bandas independientes Son muy reducidos Por no decir casi Inexistentes Pero Pero, oye, quién sabe Lo mismo empezamos a trabajar con algún colaborador Con alguna promotora Con alguna cosa que nos ayude Porque bueno, hemos hecho muchas cositas Quien nos iba a decir a nosotros que íbamos a sacar los discos Que íbamos a quedar finalistas en una Metal Battle De Bakken Que íbamos a hacer un concierto internacional Como el de Marruecos O sea, hemos hecho muchas cositas Y de hecho Que no pensábamos que fueran a ocurrir Te oigo muy bajo, ¿eh? ¿Me escucha ahora? ¿Ahora sí? Pero es que es súper bajo Que no sé si Ahora Ahora, ahora Yo vi la entrevista Que hicieron Sevilla Metro Sobre Viajes a Casablanca Y dice que allí O recibían como una banda internacional De renombre Allí la gente Dicen que O agradecían la gente Sí, sí No sé O sea, que Que se impresionan bastante Que se trataban Que fueran Maiden No, pero no Tanto no O sea A ver, de hecho Ellos tienen un festival allí Mastodóntico Que se llama Le Boulevard Que tiene 15.000 personas de público Y que el año pasado Me parece que fueron Arkenemi Los cabezas de cartero O sea, que esta gente tampoco Que saben lo que hay Lo que pasa es que Es verdad que ellos tienen Muy pocas posibilidades De ver metal O sea De hecho Ellos tienen 3, 4 conciertos al año Pero es que no 3, 4 conciertos al año En Casablanca En el país entero Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene una banda Como nosotros Por más que seamos Una banda de mierda La realidad es que es una banda Internacional para ellos Y ellos lo acogen Como si fuera la rehostia Porque están Cansados de ver Las mismas bandas de siempre Porque tampoco hay Hay muchas Y muy buenas bandas Pero tienen muy pocas Oportunidades Para ver Conciertos Entonces, claro Fue La verdad es que nos trataron Como si fuéramos Yo que sé La rehostia Pero bueno Que son conscientes De que nosotros No somos los Maiden O sea, que tampoco Sabes, ¿no? O sea, como Si fueran gente Una banda muy importante Aunque no No entiendo O sea, nos trataron Como muy Sí, sí, sí Nos trataron Como nos han tratado Jamás Ya te lo digo Yo no he visto Un sofá de cuero Yo creo que incluso Por un mal que vaya La situación Dentro de la escena Yo creo que hay Bastante huevos Que se pueden aprovechar Para su tarde En el futuro Yo creo que Fíjate Si se abre una oportunidad Un tren efectiva Mañana puedes contratar Con una pequeña discografica Siempre va a haber Abriendo pequeños huevos ¿Sabes? Aunque sean modestos Pequeños avances Pasito a paso Como que Claro Creo que siempre Puede haber Grandes avances Que no Que eso Todo Se te van abriendo puertas Poco a poco Y es lo que yo creo Sí, sí, sí Y nada pues Y relaciono con lo anterior ¿Algún nuevo festival Que tengáis planeado? O cuando vaya Se prende con un nuevo álbum En el próximo año Sí Sí O sea A ver ¿Festivales? ¿Festivales? No Porque no se sabe nada Realmente no se sabe nada Y como te decía Estamos fuera de la industria Nosotros generalmente Vamos a A hacer lo que podemos Y como podemos Es verdad que hemos dado Muchos conciertos Que hemos tocado en Bilbao En Alicante En Barcelona En Madrid O sea Hemos tocado en muchos sitios Pero todo ha sido De manera absolutamente autónoma No nos lo ha montado nadie Sí que es verdad Sí que es verdad Que el año que viene Yo sé que Hay una persona Que nos va a echar una mano Y vamos a hacer una buena gira Si todo lo permite Si las circunstancias Lo permiten Que además está escuchando Pero bueno El caso es que No hay nada Acerrado todavía Porque las circunstancias Son las que son ¿Vale? Me ha de preguntar Por la gira Y por otra cosa ¿Verdad? ¿Un sextilad nuevo? ¿O un nuevo álbum? Ah sí Ah sí El álbum A ver La idea O sea Es que sabes Que tengo fatal Entonces estoy Como con delay Te explico Te explico El álbum Nuestra intención Era Meternos en estudio En enero, febrero Del año que viene Lo que pasa ¿El qué? ¿El qué? Es que yo te digo Cada vez más bajo ¿Y esto ahora? Ahora 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 Así es Así es No, que te iba a preguntar ¿Se está haciendo Diego Un poco de robáculo Del disco? ¿Sí o no? Están preguntando aquí La gente ¿Cuántas canciones Va a tener el disco? ¿Cuántos? ¿El color de la portada? ¿Dices? No, el tema está En que se me ha ocurrido Te digo Teníamos una idea Para hacer el disco Para principios de año ¿Vale? O sea, para principios de año Como hemos hecho Los dos anteriores Meternos en estudio En febrero Y sacarlos en julio Lo que pasa Es que se me ha ocurrido Una cosa Que es algo Que no he hecho nunca Y que es una ida de pelota Muy gorda Y probablemente Haga que se retrase todo Y por primera vez Tengamos que sacarlo Digamos después de verano Esa es la intención ¿Vale? La intención es que En 2021 Haya un tercer disco De Skate Plan Lo que no sé Es cuándo Y desde luego No será pronto Será verano O algo más tarde ¿Y algún single O videoclip adelante? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Algún single O videoclip adelante? ¿Febrero? ¿Enero? No No No, no, no No porque Tenemos una Nosotros por lo menos Hasta el momento Sobre todo cuando Cuando El primero fue un experimento Totalmente Y el segundo Lo que pasó Es que ya si buscábamos Un sonido concreto Y creo que dimos Un salto evolutivo importante En cuanto a La sonorización Y a Y a lo que es La producción del disco Y entonces ¿Qué ocurre? Con este tema No pasa lo mismo Entonces no quiero que No quiero que Nos metamos en estudio A hacer una canción Para hacer un adelanto Un tal Y resulta que luego Cuando nos metamos A grabar el resto del disco O no consigamos La misma producción O no consigamos El mismo espíritu Yo prefiero Grabar el disco entero De una pieza Y a partir de ahí Empezar a trabajar Y después Sacar alguna de antes O sea Después de grabar El disco O en principio No hace ningún Sí, sí, sí No, hombre Adelantarte más tarde Adelantaremos Antes del lanzamiento Y tal Pero todo esto Quiero decir Hasta que no esté El disco entero terminado No vamos a hacer Digamos Sigles parciales O cosas No nos gusta hacer eso Pues Nada Yo te iba a decir Que bueno Ya más o menos La siguiente me has respondido Sobre el próximo Fecha de concierto No hay todavía Nada planeado Sí, bueno Tenemos ahí Una noche Que se llama Malorme Metal Night En el 31 de octubre De este De este Mes de octubre O sea Dentro de NAC Que Y que bueno Que es la guarida del ángel En tres de las fronteras Y que es un cartelazo De mis pares O sea Es la hostia Y que estamos ahí Esperando a ver si Pues si se puede realizar Que en principio Según la normativa actual Se puede Y estamos ahí Cruzando los dedos Para que nada cambie Y esa es la única fecha Que tenemos concertada Pero también es cierto Que como Como te decía Como estamos también Con la mente puesta En el tercer disco Tampoco nos hemos puesto A buscar conciertos Sino todo lo contrario Estamos parando Estamos parando Este era un concierto Que teníamos previsto En junio Creo que era Que era el fin de gira Pasa que No lo llegamos ni a anunciar Como fin de gira Porque bueno Al final pasó lo que pasó Pero que la intención Era esa Y entonces al final Ese concierto Que es un concierto Que le teníamos muchas ganas Pues se ha pospuesto Al 31 de octubre Lo vamos a hacer Y luego en principio Salvo que Con todo lo que ha pasado Y las ganas que teníamos directo Cambiamos de opinión En principio vamos a parar Para centrarnos En la composición del tercero Y en terminarlo Vamos que Ha dicho tú En Halloween ¿No? El 31 de octubre Sí, sí La noche de Halloween 31 de octubre Ya venía aquí Es el día de Halloween Para hacer la competencia De las fiestas góticas Hacer la competencia Sí, sí, sí Pero bueno Claro Está cerquita vuestra O tú sabes Y cerquita de Sevilla Que está 45 minutos Lo mismo para allá Que para acá Lo mismo Tú sabes 2 y Espacio Y para allá Ah 8 y media 9 De la noche No se sabe la hora Creo que empezaba a las 9 9, ¿no? Vale Creo que empezaba a las 9, sí Pues ya sabéis Ya tenéis planes para Halloween Vamos a ir De pronto todavía Es que ir Estupendo ¿Acompañado con alguna banda? ¿O solo? Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que todavía está Por decir En principio Hay una banda que tenemos que hacer un ajuste Entonces no te lo puedo decir todavía Pero vamos Que en breve se anunciará Perfecto Y nada Pues ya ¿Qué más decirte? Me han dado cuenta las preguntas Nada Y hombre Sería ¿Cómo estáis viviendo la situación Que estamos pasando Del coronavirus Y todo eso ¿Cómo lo ha vivido la banda? Claro Evidentemente Que se han cerrado conciertos Se han cerrado fechas Y aparte A nivel personal ¿Cómo han vivido Diego Iván? Y es Pues es A ver Es una puta mierda O sea Nos han jodido bien Quiero decir A ver Seamos honestos No Todos hemos tenido salud No hemos tenido grandes problemas Que con todo lo que ha pasado Es una suerte Y Entonces por ese lado Muy bien Pero a nosotros Como bandamos Nos ha jodido bien Como de hecho O sea Yo de hecho Hoy no hemos podido Teníamos ensayos hoy Y no hemos podido ensayar Porque Adrián Tuvo un accidente Con el coche hace un par de días Y tiene una fisura En una costilla O sea Nada grave Pero claro No puede tocar Porque tiene una costilla Regular La semana pasada Tampoco pudimos ensayar Porque yo me tuve Que hacer la prueba Del coronavirus Porque estaba con una bronquitis Y claro En fin Entre unas cosas y otras Pues nos estamos viendo muy poco Nos estamos viendo muy poquito Y hemos empezado a vernos Hace dos meses O un mes y medio Entonces claro Es una jodienda Y bueno pues Pues Y hombre Yo era mi ilusión Por ejemplo Haber estado aquí A todo el mundo Pero claro No ha podido ser Con la situación En donde tú me viste El problema que tenía Con Iván y demás Y el resto de la banda Pero claro No Yo esperamos a ver Si próximamente Nos podemos ver En un backstage Sí claro Sí claro A Sevilla vamos seguro Porque ya te digo Que es nuestra segunda casa Entonces no sé cuándo Pero iremos Cuando venga a Sevilla Para el backstage Tenemos entrevistas Para ver a vosotros Antes de la prueba del sonido Y sabe Muy bien Cuenta con ellos Y el resto de la banda ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tiene la misma opinión Que tú con respecto A este tema? O sea ¿Cómo ves las cosas De la situación de la banda? Aunque ellos no han podido Estar presente ahora Hombre yo pienso Que más o menos Piensan lo mismo que yo Así que yo tampoco Puedo hablar por ellos Pero vamos que En cuanto a lo que Concierne en Gaitland Sí sí Pensamos todos igual Lo que pasa es que Claro luego Iván tiene Otra banda y tal Pero José Madrian y yo Y bueno Iván También piensa lo mismo Creo yo Es que esto no Esto no ha sido positivo Para nadie Esto no hay manera De verle O sea que sí Que podemos ponernos Con todos los rollos De psicología De recursos humanos De Hay que sacar Hay que salirse De su hora de confort Hay que meterse Todo lo que tú quieras Esto es una mierda Hombre yo Lo mire como lo mire Hombre algunas cosas de eso Los tipos no Pero claro Hay que tener los pies La tierra mucho Aunque no Claro Y tú te vas Volando una nube Como yo conozco Ciertamente Te van volando Una nube Y digo Uno tiene sus metas altas Pero tío Pisa la tierra también Pero viene el suelo Yo conozco gente A ver Ya no formalmente Que hay gente Se dedica Que conozco Que son Que son Bueno Incluyéndose Que son Hacen transmisiones Hacen vientos y todo Y se creen súper famosos Que se quieren Se van a comer Mundo Baja los humos Relájate Claro Aunque te sigan Veinte personas Cincuenta Baja un poco Los humos Esto es como Todo Y nada Es que además Eso Que la escena Somos todos 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 Tú Yo Todos los que están abajo Los técnicos Los otros Los de la moto O sea Es que Es que no No la demos de nada Porque no somos nadie Ninguno Ninguno Hombre Aquí soy Ya lo han visto mucha gente Aquí soy Ya la importancia Que debe cada uno A nivel subjetivo Es distinto Pero hombre Vosotros ya tenéis Una repercusión Digo yo En la escena local ¿No? Hombre Yo pienso que si Sí Bueno Me estáis aportando bastante Vosotros Yo pienso Muchas gracias Hombre Hombre Que es una cosa Que es un dios ¿No? De metal Otra cosa es Un divo Pero que sí Había aportado bastante En la escena local Vamos Muchas gracias Vamos Yo pienso Sí Ya fuera de peloteo Yo pienso que Kylan Tanto como Otra banda Que Que nos conocemos aquí Yo creo que están Dando bastante guerra ¿No? A esta escena Que llevaba Bastos años muerta ¿No? Hace 10 años 12 No había penas conciertos Es un placer Escuchar eso Había dado un empujón ¿Sabes? Bandas como Vosotros O David and You O Pinball Wizard O Noche Eterna Tío O Etebian Esa gente Han dado un empujón Aquí en Sevilla Estaba muerta Estaba muerta Hace 10 años Nada más Cuando venían Una banda tributo Una banda grande Y alguna banda Que venía a salir Pero ¿Sabes qué pasa? Que es un orgullo Es un orgullo Porque si te das cuenta Has dicho Cinco nombres Cuatro de Sevilla ¿No? Que has dicho Cinco nombres Cuatro de Sevilla Están metiendo en el saco De bandas De la escena sevillana A una banda de Cádiz Y eso para mí Es la re hostia Nosotros ya es parte De esta escena Así que no Sí, sí Por eso te digo Que es un placer Exactamente Pues nada Ya Poco más se puede decir Y ya iba a preguntar Como en relación Con otras bandas De puta madre De compañerismo Me imagino Sí, sí No hay rivalidades No hay mamoneo No hay movilidad Vamos, no Pero nada Tú has visto Tú has visto como Yo creo que es la primera vez Que hablamos tú y yo Tanto tiempo ¿No? Pues igual que todo el mundo O sea Si es que somos Pero sí que es lo que te digo ¿Cómo vamos a ir de divo? Si somos una banda Que todavía nos pagamos Nosotros la gasolina Cojones O sea Si es que No se puede Los medios Tenemos que ser humildes Porque nosotros No somos malijarrón Ni las pavadas Ni O sea Los que llevamos los medios O sea Nosotros siempre tenemos Una visión de humildad ¿No? Siempre Claro No Y Pues interrumpí un poco Pero Sí, perdón No, no No, que digo Que claro Que es Claro ¿Cómo vamos a ir dando De grandes Si todavía tenemos Que pagar Nuestras propias Cosas? Claro ¿De qué te las vas a dar? Exactamente Es que es un error Es que tú te puedes creer Tú te puedes creer La polla con tolla Pero luego te va a tu casa En tu coche O sea Lo que te digo ¿No? No te metes en el hotel De enfrente Que más de una vez Nos ha tocado Tocar a las dos de la mañana Y cogerte un coche Llega hasta las seis y media O sea Diciendo Tu tío que me mato ¿Sabes? ¿No? Por la carretera Esto lo he hecho yo O sea Quiero decir ¿De qué me las voy a dar? Si es que no tiene sentido Entonces ¿Qué pasa? Porque si tú te encuentras Con bandas que son currantes Que disfrutan de lo que hacen Y que encima tienen Esa misma actitud Es que nada puede ir mal Tío Exactamente Pues nada Diego Pues hasta aquí ya Ya finalizamos la entrevista Y poco más Y agradecerte tú Por haber estado con nosotros ¿No? Y esto lo vamos a ver Aquí en Instagram Y en YouTube Y bueno Y nada pues Es un honor tenerte Y espero Muchas gracias El honor de bien Teneros aquí en Sevilla Y teneros a todos juntos En un backstay Ojalá Sería lo tuyo Y nada pues Si algún Alguien del público Quiere hacer alguna pregunta O tocar un poco las narices Alguien La gente del chat Hombre Vamos Un turno Es que me voy a llamar Ya no les puse aquí el hilo Es que no paro de mirar Es que no les puse aquí el hilo ya Si no te importa Un turno de cinco minutos De preguntas O si no Vamos concluyendo Somos cuatro personas más A fin que no sé Si quieren hacer alguna pregunta Ya está Ya está No te preocupes Concluimos ya Y no hay ninguna Y ya Lo posponemos Para backstage Exactamente Pues nada chicos Pues Ya cerramos la entrevista aquí Ya la tendréis En YouTube Aquí en Instagram TV también Y nada Para que os intervengáis Y esto aquí Y a ver si yo puedo subir En la web Y demás Y demás Pues nada amigo Un abrazo Sabes que aquí Siempre tiene nuestro apoyo ¿No? Hortiguillos O chicharrones 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 Y nada Pues uno no te entra aquí Ya sabe Aquí está tu casa Y ya sabe Y a ver si nos vemos pronto Ya aproximadamente ¿Vale? Pues venga Muchísimas gracias Venga Hasta luego Saludos Una vez como se baja aquí Aquí Vale Vamos a ver Ahora ya No ¿Cómo se va? No Ahora sí Pues nada chicos Pues ya hemos acabado Y vamos a finalizar Y nada Que Muchas gracias por estar Asistido Hasta hora y media Hemos estado Una hora y media De directo Y Ha estado más o menos bien Y Muy agradable Bueno Diego Hemos estado muy bien Y nada Pues Un saludo a todos Un malo subimos Y demás Y Arriba el metal Y nada Nos vemos Próximamente O cuando Hagamos la próxima Enterriz de manga Saludos a todos Ana, Marta, Begoña Bye bye Chao Un saludo a todos